El viaje a Hungría El viaje a Hungría El viaje a Hungría Están sobre todo los santos, santos que han dado la vida por el pueblo, santos que han dado testimonio del evangelio del amor, santos que han sido luz en los momentos de oscuridad. Muchos santos del pasado que hoy exhortan a superar el riesgo del derrotismo y el miedo del mañana, recordando que Cristo es nuestro futuro. Los santos nos recuerdan esto, que Cristo es nuestro futuro. Las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba. Su fe ha sido probada por el fuego. Durante la persecución ateísta del 900, los cristianos de hecho han sido golpeados violentamente. Los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados o privados de la libertad. Pero mientras intentaba talar el árbol de la fe, las raíces permanecían intactas. Permaneció como una iglesia oculta, pero se mantuvo firme y fuerte con la fuerza del evangelio. En Hungría, esta última opresión y persecución comunista fue precedida por la persecución nazista, con la trágica deportación de mucha población hebrea, pero en ese atroz genocidio, muchos destacaron por la resistencia y la capacidad de proteger a las víctimas. Y esto fue posible porque las raíces de la vida juntos eran firmes. Nosotros en Roma tenemos una muy buena poeta húngara. Que ha pasado todas estas pruebas y narra a los jóvenes la necesidad de luchar por un ideal para no ser vencidos por las persecuciones, por el desánimo. Esta poeta hoy cumple 91 años. Feliz cumpleaños, Edith. Pero también hoy, como surgió en los encuentros con los jóvenes y con el mundo de la cultura, la libertad está amenazada. ¿Cómo? Sobre todo con los guantes blancos, de un consumismo que anestesia, por lo que nos conformamos con un poco de bienestar material y olvidamos el pasado. Así se flota en un presente hecho a medida del individuo. Esta es la persecución peligrosa de la mundanidad que lleva adelante el consumismo. Cuando solo se piensa a uno mismo y se hace lo que a uno le gusta, las raíces se sofocan. Es un problema que afecta a toda Europa. Donde dedicarse a los demás, sentirse comunidad, sentir la belleza de soñar juntos, de crear comunidad, están en crisis. Europa entera está en crisis. Reflexionemos ahora sobre la importancia de cuidar las raíces. Porque solo yendo en profundidad, las ramas crecerán hacia lo alto y se producirán así frutos. Cada uno de nosotros se puede preguntar, incluso como pueblo, pero también cada uno de nosotros, ¿cuáles son las raíces más importantes de mi vida? ¿Dónde están plantadas? ¿Las recuerdo? ¿Las cuido? Después de las raíces, es de la segunda imagen, los puentes. Budapest, nacida hace 150 años de la unión de tres ciudades, es célebre por los puentes que la atraviesan y unen las partes. Esto ha recordado especialmente en el encuentro con las autoridades la importancia de construir puentes de paz entre los pueblos que son diferentes. En particular, la vocación de Europa, llamada como puente de paz a incluir las indiferencias y a acoger a quien llama a sus puertas. Es hermoso en este sentido el puente humanitario creado para tantos refugiados de la cercana Ucrania que he podido encontrar, admirando también la gran red de caridad de la iglesia húngara. El país además está muy comprometido en la construcción de construir puentes para el mañana. Su atención por el cuidado ecológico y por el futuro es una cosa muy bonita de Hungría. El cuidado ecológico y para el futuro sostenible es grande y se trabaja para edificar puentes entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes, desafío hoy irrenunciable para todos. Además, hay otros puentes que la iglesia, como surgió en el respectivo encuentro, está llamada a atender hacia el hombre de hoy para que el anuncio de hoy no puede consistir solo en la repetición del pasado, sino que siempre necesita ser actualizado para poder así ayudar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús. Y finalmente, recordando con gratitud los hermosos momentos litúrgicos, la oración con la comunidad greco-católica y la solemne celebración eucarística con tanta participación, pienso en la belleza de crear puentes entre los creyentes. El domingo en la misa estaban presentes cristianos de varios ritos y países y de diferentes confesiones que en Hungría trabajan bien juntos. Construir puentes, puentes de armonía y puentes de unidad. Me convivió en esta visita la importancia de la música, que es un rasgo característico de la cultura húngara. Me gusta recordar sobre todo al inicio del mes de mayo que los húngaros son muy devotos de la Virgen María, consagrada a ella por el primer rey, San Esteban. Por respeto, estaban acostumbrados a dirigirse a ella sin pronunciar el nombre, llamándola solo con el título de la reina. A la reina de Hungría, encomendamos este querido país. A la reina de la paz, le encomendamos la construcción de puentes en el mundo. A la reina del cielo, que aclamamos en este tiempo pascual, le encomendamos nuestros corazones para que estén arraigados en el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría. Estuvo como lema, Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quien me acompañaron con su oración. De modo especial, agradezco a todas las autoridades, a la señora Presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje. Las raíces y los puentes. En Hungría, encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente a los sacerdotes legionarios de Cristo, que fueron ordenados el sábado pasado y a su familia. En este mes de mayo, pidamos a María, Reina de la Paz, que nos enseñe a construir en el mundo puentes de amor y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.